Un homicidio suicidio en el que un hombre le habría disparado a sus padres, a su novia y a él mismo, mantiene a esta comunidad entristecida. Fue bastante sorprendida, yo conocía a los vecinos, ellas siempre eran una familia bien callada, bien reservada, y yo conocí al papá, la mamá, la esposa y el señor que cometió ese crimen, pero fue horrible. Las autoridades identifican al agresor como Jesús Regueira Jr., de 62 años, quien habría matado a su madre, Mercedes Morato, de 84 años, que estaba en cuidados de hospicio, a su padre, Jesús Regueira, de 83 años, y a su novia, Kirsten Marie Starr, de 61 años. Los vecinos aseguran haber notado un comportamiento extraño en él de un tiempo acá. Él estaba un poquito raro, lo de ahí un poquito raro, porque estaba sin camisa, estaba caminando, y eso no era su persona, y él siempre ha sido bien conservativo, bien callado, y lo de ahí es raro, y estaba un poco como caminando nerviosa. La policía de Miami-Dade llegó a esta residencia del 4510 Suroeste y la 137 Courts para un chequeo de bienestar el domingo por la tarde. Al entrar se encontraron con cuatro personas muertas en distintas habitaciones. Conocí a la mujer más joven, o sea, que caminábamos, que es americana, y siempre ella caminaba y nos encontrábamos como caminando y eso, pero no me imaginé nunca que fuera a pasar eso acá. Tú sabes, es algo impactante para todos los vecinos. Instan a la comunidad a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Es importante para avisarles a las personas en nuestra comunidad que están padeciendo por un trastorno mental, por una enfermedad mental. Ustedes no están solos. Todavía investigan el motivo y la causa de esta tragedia y si en efecto tenía algo que ver con algún problema de salud mental, pero la policía recuerda que para cualquier ayuda y recursos puede llamar de inmediato al 911. Reportando en vivo en Kendall Lake, soy Tayana García, Noticias 23, Univisión. Gracias. 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 Gracias.